Suspenden de manera provisional todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del 2021. La medida cautelar únicamente fue solicitada por una empresa que participa en el mercado eléctrico mayorista, la cual deberá tener efectos generales, pues de otorgar una medida cautelar con efectos particulares se le estaría dando una ventaja competitiva frente a las demás participantes, que es uno de los efectos adversos de la Ley de la Industria Eléctrica. Esta ley genera impugnaciones desde el primer día de su entrada en vigor, por lo que la suspensión otorgada protege los derechos adquiridos y garantiza la libre competencia a favor de todos los mexicanos como usuarios del sistema eléctrico nacional, por lo que la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, respalda esta acción y reconoce la labor del Poder Judicial que confirma su independencia y que fortalece la división de poderes. Es por ello que con el objetivo de frenar la iniciativa de reforma, Coparmex impulsó una campaña coordinada con los 68 centros empresariales en los cuales se enviaron cartas a los diputados y senadores para Notivision Osma Petancur.